Durante el comité nos reunimos con los peritos técnicos, se nos presentaron algunos aspectos que ellos consideraban, sin embargo lo que hemos visto es que no están en consonancia con lo que se presentó en los términos de referencia y en la ficha técnica. Seguro que no dudan de la transparencia del proceso, sin embargo indicó que llama a preocupación la interpretación que se le está dando a los términos de referencia del proceso que busca suplir un millón cincuenta mil libretas mecánicas de pasaportes.